Verás, mientras me estampaba contra las aguas heladas del Pacífico, he caído en unas cosillas. A, que no tengo ni idea de adónde voy. B, que el agua salada escuece. C, que no debería estar en este planeta ahora mismo, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque me has disparado. Ya lo sé. ¡Me has disparado! Que sí, que ya te he oído a la primera. ¿Qué tabarra me estás dando? Me estoy mojado. Tengo frío. ¡Llevo un pez en la cabeza! Y está claro que no voy a poder con este asunto yo solo. Anda, sube. ¿De verdad? ¿Me vas a ayudar? Supongo que esto te ha pasado un poco por mi culpa. Un poco no. Metiste la gamba. Es culpa tuya del todo. Vale, es culpa mía. ¿Te vienes? Sí. ¡A la aventura! ¡Woohoo! ¿Pero qué hago? ¡Me mueen los pez en el mundo! ¡Pero! ¡Feliz�! ¡Yo! ¡Feliz web. ¡Sí! ¡A la aventura!